hola amigos que tal como están por acá disfrutando ya de las ricas tortillas ya torteando por ahí estaba yo torteando pero no estamos grabando va pero aquí nuevamente estamos de pie gracias a dios y con otro nuevo vídeo más saludos para todos ustedes y hoy pues aquí se encuentra a francisco ya echándole al almuerzo echándole al almuerzo ya él ya va a almorzar porque ya son la una y resto la una menos diez o que diga una menos diez entonces hay que darle el almuerzo porque se va a su estudio se va al colegio y él pues entra a la una y mejor lo llegandito aquí también del trabajo ya y luego pues gracias a dios ahora él está en la tarde entonces entran a la una 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 y 10 van ingresando y van saliendo a las 6 5 y media o algo así esa es la hora normal de clases sí sí alguna una y está el almorzando pues hoy va a almorzar lo que son frijolitos verdad porque gracias a dios los frijolitos casi que siempre los tenemos en la casa no hacen falta sí lo que más tiene uno porque no se puede andar comiendo bien día a día entonces como decimos tenemos que cubrir los gastos de comida no solo eso sino que también otras cositas sí entonces hoy él va a comer con lo que es un delicioso aguacate cabal pues así es con eso va a acompañar lo que son los frijolitos porque como ahí tenemos un par de aguacate entonces hoy no compramos huevitos hoy aguacate y ahí está maguita también miren maguita está ahí de espaldita está sentada en un trozo en un trozo de madera ahí está maguita entonces está sentadita veía pues ahí está observando oyendo nada más y pues ella es la que patrocina y dirá que me pueden decir a mí si yo soy el que patrocino también y pues así dice maguita entonces ya pues nomás está escuchando poniéndole sentido a lo que están diciendo así es y así es amigo pues yo siempre cuando vengo del trabajo verdad entonces siempre vengo a echar las tortillas ya chico pues también ya ayuda bastante yo le digo un hijo vos sabes a qué horas vengo yo ya doce y media es para que él ya está bañado nosotros venimos ya está bañado ya está cambiado y como él sabe va me junta el juego entonces para que me dé tiempo a mí echarle su tortilla y su comida como le digo yo se hace un huevito rapidito y lo más importante pues que hagan tortillas no sirve entonces le están comiendo frijolitos con aguacate verdad y un vasito de fresco porque si él no no está listo y no y no me junta el juego cuando yo vengo no me da tiempo a tortillas porque cuando ya sentimos ya son más de la una si así es todo lo tiene que tener uno ya preparado y bueno pues ya hoy ya ella ya fue un día a la escuela si el segundo día de clases y el primer día pues les dijeron que fueran de particular no llevo uniforme solo mochila va a todos los cuadernos y hoy ya le dijeron que tenían que ir uniformados entonces ya la que está tipo eso lo que es algunos no van uniformados y otros y los que no van uniformados se parecen como si fueran parches como que no fueran dolores porque uno si llevan y otro no llevan porque dice todos van uniformados y solo uno viene así con ropa particular yo creo que la mayoría tienen uniforme porque todos los todos los alumnos que salieron de lo que de lo que fue sexto les hicieron clausura tipo entonces todos los que hicieron clausura usar un pantalón negro y el uniforme de ellos de primer básico y segundo y tercero es de pantalón negro si pues y camisa blanca igual camisa blanca en la primaria por eso no se nos complicó porque si hubieran cambiado uniforme ahí es donde se le complica uno y no está fácil si no nos puede no cambia no cambia ah bien tal vez si bien señales que está así camisa blanca con pantalón negro si ah bien pero hay veces que cambian ponen pantalones celestes azules ajá si entonces ya él está desayunando almorzando ay dios mío almorzando ay si luego te fijaste ah no estás pensando en el maestro vos hombre para la cara estás pensando en el maestro que no bache maestro que que dice que el hombre está almorzando que ya se va a ir a estudiar que desayunando fue el gran calor que hay ahorita el maestro lo que tiene que darse cuenta es que vayan sus alumnos y que no sean de de un alumno que no tenga malas mala conducta mala conducta y ahí que vaya con ropa humilde no quiere decir nada porque esto es un colegio no es un cuartel entonces en el cuartel pues cambia pero en un colegio normal a como uno sabe que a como está la situación hoy pues muchas familias tienen dinerito para comprarle uniforme a sus hijos otros no entonces yo lo que pensaría que es normal es que un niño vaya con su trajecito humildemente a la escuela pero la mayoría tienen uniforme porque como te digo ya lo han usado ah pues si pero si no importa va pero la verdad de que si solo un uniforme tiene ese niño hay que pensar en eso de que también los niños si eso sí y entonces hay maestras también hay hay madres también no sabemos cómo se encuentran y entonces hay que darle un positivo a las mamás también va que a veces están atrasadas no sé no sabe uno cómo se encuentren y entonces por ese motivo a veces los niños llevan ropa particular a veces salen del texto y dejan años por el medio sin entrar sí pues algunos eran de la filipina otros de la mati otros de cantón B sí como ahí van de ah en filipinas pues hay escuela todos los que salen desde allá vienen a estudiar aquí el básico sí pues y no se conocen porque los que estudian aquí en la aldea son todos los de aquí del centro ah no no se conocen está la escuela de filipinas la de la matio y la de cantón B esas tres son de primaria sí ya el básico solo aquí en la aldea cabal ajá entonces si se equivocan los niños pues porque eso es cierto mira porque de lugar en lugar cambian la del uniforme entonces sí puede ser probable que no se van a equivocar los niños sí que me van a ver en el cruce y van a pensar que yo soy maestro trkey ja 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 jajaj Assi no es broma si no se ríen si puede si el chico esta comiendo su agujatito ves está muy marduro cuál calidad está está muy Day worked para estos VC como se llamaron un limón similar sino a esto bien acero ahí y picadado de cebolla y chilito mira a lujo, va a dejar las tortillas pero así también es rico es sabroso también aquí está lleno el canasto de tortillas miren, lo van a tapar porque todos los chicos están comiendo y pobre Mayita Mayita ahí también le dieron un vasón de frasco y se lo tomó y se lo tomó a mí me gusta comer así el aguacate miren, quiere más quiere más así como están las tortillas calientes ven, echarle el aguacate y peor si es cremoso y primero le doy comida al chico porque lo voy a dejar ajá, sí, es cierto entonces a él lo voy a dejar ya en un momento y de ahí regreso y ya comemos más despacio porque si me pongo a darle a todos pues ya se quedan comiendo sí, es cierto, no, pues yo lo entiendo y no, Mayita también Mayita pues ya vino de su colegio Mayita también amigo ya vino a estudiar ya sí, ya vino del colegio y luego pues veniste a estudiar Magis sí ya verdad ya se llama ahora le dan clases ya que llamas si, pues Magis ya vino ya del colegio así es sí pues ajá, entonces así es amigos entonces les vamos a este video por acá esperemos que les guste dejen sus comentarios y denle like allá a Francisco denle en vista amigos también él es el que patrocina el canalito va, háganlo por los niños va, háganlo por los niños y en mañana ellos pues sí, ellos en mañana pues quieren estar mejor va, no quieren estar sufriendo como nosotros estamos trabajando bajo el sol ellos pueden pasar una vida más más o menos va por eso hay que darle su estudio hay que prepararlos para un futuro entonces denle en vista ahí a los niños y denle ahí pues sus likes y miren ahí sus videos y también ellos pues para ellos es el futuro se me cuidan saluditos amigos así es amigos esperamos de que les guste el video muchas gracias a todos por sus vistas que Dios me los bendiga así es adiós amigos